¿Creen que la justicia restaurativa y la paz son solo temas políticos y judiciales? Y para ir adentrándome en esta pregunta, quiero contarles mi historia. Todo comenzó cuando quise conectar con mi carrera de manera más empática, soy abogada, y cuando conocí el mundo de la justicia restaurativa, mi vida cambió por completo. Cuando me gradué, comencé como mediadora de conflictos, y ahí conocí todas las posibilidades de la justicia restaurativa que nos ayudan a responder esa pregunta. Aquí les voy a narrar varias historias para que entendamos que el conflicto es positivo, que la reparación es necesaria y que la paz se debe practicar a diario. Aquí está mi primer aprendizaje. Los conflictos son necesarios, son positivos, nos ayudan a crecer, pero hay que entender que detrás de ellos hay una historia, hay una persona, hay un mundo y hay una necesidad. Les cuento que una vez dos estudiantes comenzaron a golpearse cada uno en el hombro, a manera de juego, todo empezó a tornarse más hostil, y en algún momento uno de ellos golpea al otro tan fuerte que lo revienta en la ceja. En ese momento hacemos todo el abordaje del banal de convivencia, y cuando hacemos el abordaje restaurativo le preguntamos, bueno, al afectado, ¿y tú qué necesitas para que todo esté bien? Dice, miren, yo necesito tiempo. Dijimos, guau, un niño de 13 años pidiendo tiempo. Le dimos el tiempo. Un mes y medio después le dijimos, ¿estás preparado? Y dijo, sí, ya estoy preparada. En ese momento no quería aceptar mi responsabilidad, quería que solo fuera la del otro. En este momento ya estoy preparado para hacerlo. Y aquí es donde vamos respondiendo esa pregunta. El conflicto pasa todos los días en nuestras vidas. Todos los días nos ayuda a crecer, nos ayuda a estar, nos ayuda a entendernos con el otro. Pero el conflicto no es solamente eso, el conflicto son historias detrás de ese conflicto que hay que escuchar. Tenemos que dejar un poquito ese monopolio de querer resolverle los conflictos a los demás y dejárselo tal vez a los escenarios políticos y judiciales y poder hacerlo nosotros mismos o las partes mismas. Aquí viene mi segundo aprendizaje y es sobre la responsabilidad y la vergüenza. Miren, la vergüenza es decir, yo soy malo y todos lo saben. La responsabilidad es decir, yo hice algo malo y yo lo sé. Y para explicarles este punto traje dos casos. El primero es de una estudiante que dice, mira, lo que pasa es que una vez yo capé clase y el profesor desde ese momento cada vez me dice, ay, la que capa clase, la que capa clase y yo ya ni siquiera quiero volver. Es decir, esa niña se convirtió solo en ese error. Muy seguramente puede haber sido la mejor de la clase, pero por ese error quedó marcada de por vivo. Y el segundo caso es que una vez hice un círculo restaurativo en un colegio, en una zona muy violenta de la ciudad, y los profesores me dijeron, no, usted allí no va a poder hacer nada, este salón es súper difícil. En ese momento entré al salón, inicié el círculo, muy distinto a todo lo que me habían narrado los profesores, chicos muy participativos, contentos, inquietos como todos los niños. Y en algún momento les pregunté, bueno, ¿y cuál es su materia favorita? Me dijeron, matemáticas. Y les dije, bueno, ¿y por qué? Porque la profesora cada vez que llega aquí dice que le encanta este salón, que nos ama mucho y que somos los más inteligentes. Y aquí es donde podemos entender que cuando le respondemos a los demás desde la sanción, desde el dolor, desde la ira, vamos a recibir lo mismo de los demás. Mientras que si respondemos desde el amor, desde la comprensión, desde la tolerancia, no vamos a ver solo errores en los demás, sino vamos a ver oportunidades, porque todos, todos cometemos errores. Y aquí es donde seguimos respondiendo a nuestra pregunta porque nos damos cuenta que esto lo hacemos a diario. Avergonzamos casi siempre a los demás y les decimos, ustedes son ese error. ¿Y cómo nos gustaría que a nosotros tampoco nos trataran así? ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a cambiar y no lo hacemos? Porque ya como que nos han dicho tanto que somos así, que pues, ¿para qué cambiamos? Y miren cómo se convierte en algo que hacemos todos los días. Y por último viene mi tercer y gran aprendizaje, que es la reparación. Bueno, resulta que el noveno, un niño, fue al baño del colegio y untó todo el baño, cogió los papeles del baño y le untó absolutamente todo. Cuando lo abordamos dijo, pues sí, yo fui, pero realmente no sé por qué fue, yo quería como divertirme, molestar. Bueno, cuando hicimos el abordaje restaurativo, me quedé con él una tarde sin saber qué ponerlo a hacer. Yo no quería castigarlo, yo no quería sancionarlo, yo no quería estigmatizarlo, pero ¿cómo lo responsabilizo? En ese momento se me ocurrió llevarlo a hablar con la señora del aseo, que precisamente estaba en el baño. Y dijo, vamos, bajamos. Y él empieza a hablar súper bien con ella, contento. Él ya le cuenta que se va a graduar del colegio, él le dice que lo que ella necesite él con mucho gusto. Y de un momento a otro me dice él, Diana, ¿será que yo le puedo ayudar a la señora del aseo a hacer la limpieza? Y le dije, claro, si tú quieres. La señora del aseo le pasa todos los implementos y él empieza a decir, no puedo creer que mis compañeros dejen este salón tan sucio, este baño tan sucio, y que a la señora le toque todos los días lavar todo. En ese momento terminamos, hicimos una reflexión, y a la semana me buscan unos compañeros de él y me dicen, Diana, ¿qué le hiciste? ¿Qué le dice por qué? Porque cada vez que entramos al baño, él le dice a todo el mundo, oiga, cuidado que a la señora del aseo le toca muy duro, cuidemos el baño, es responsabilidad de todos. Y aquí es donde entendemos cosas muy importantes, porque la justicia restaurativa lo que hace es reparar algo que se dañó. La justicia punitiva es castigar una norma que se quebrantó, y ahí es la diferencia abismal entre estas dos justicias. Es necesario saber que la justicia restaurativa quiere reparar lo dañado, no solamente hemos transgredido una norma, hemos dañado a alguien. Y aquí es donde terminamos de responder esta pregunta inicial, porque tenemos que entender que la justicia restaurativa y la paz se construyen en ese diario, es en el diario vivir. La paz es algo que se va haciendo todos los días como un proceso, no es fácil, pero es posible y es necesario. Y ahí tenemos que entender que el conflicto totalmente es positivo, que el diálogo es necesario, que las partes pueden hablar, deben hablar y se les debe creer y escuchar sin juzgar. Y así podremos entender que estos temas no solo son del escenario judicial y político, sino que también son de nuestro diario vivir. La justicia, la justicia sana, así que déjense sanar y sanen lo que han dañado. De todo lo anterior, he aprendido muchísimas cosas sobre la justicia restaurativa. Por eso creé un proyecto que se llama El Arte de Hacer las Paces. Un lugar para que todos construyamos las formas más restaurativas de solucionar conflictos entendiendo tres cosas. La primera es que tenemos derecho a errar, tenemos derecho al error, sin el miedo al castigo, porque el castigo no nos garantiza aprendizaje, sino más dolor y miedo. Dos, tenemos derecho a equivocarnos, pero más tenemos derecho a reparar. Y tres, tenemos derecho a vivir un futuro. Un futuro con los aprendizajes del pasado, sin la estigmatización y la humillación. Así que necesitamos un mundo en donde reflexionemos que la justicia restaurativa y la construcción de paz es un arte del diario vivir, no un tema político y judicial. vivamos entornos desde la humanidad y la justicia restaurativa como un arte de hacer las paces. Muchas gracias.